¿Cómo calcular las semanas de tu embarazo por la última fecha de menstruación? Antes de nada, tenemos que preguntar ¿La última fecha de menstruación en este caso puede ser tuya o la de tu paciente? Segundo, tenemos que sumar los días desde esa fecha hasta el día actual. Por tercero, tenemos dividir ese número entre 7. ¿Por qué 7? Porque es lo que corresponde a una semana. Ahora bien, el resultado es el número en semanas que tiene la embarazada. ¡Vamos! Tenemos semanas de embarazo por última menstruación, conocida como FUM. Ejemplo, paciente acude a su consulta prenatal y refiere última menstruación el 3 de octubre de 2022. Consulta, el 17 de febrero de 2023, el día actual de hoy. Última menstruación fue el 3 de octubre de 2022. Lo que tienes que hacer es sumarlo el 28, que son los días restantes de octubre, y los demás de todos los demás meses, noviembre, diciembre, enero, hasta el día actual, que es 17, día actual de febrero. Lo sumas y te va a dar 137. Este lo vas a dividir entre 7, que es el número de semanas, y tendrás 19.5. 19 son las semanas y el punto 5 son los días de tu embarazo. Rápido, ¿verdad? Bien, pues eso es todo y espero haberte ayudado. Recuerda, 3, 2, 1.